mira que estaba en un lugar en el infierno donde había mucha gente pero esa gente se miraba que eran como pandilleros ha visto así así como yo ando tatuado y se miraban uno que andaban hasta con machetes y ahí imagínate que este este es el mundo este es el infierno imagínate que es así tú estás caminando y tuve gente viniendo tuve gente así y tú aquí en la tierra tú andas tranquilo porque bueno saben que no te van a hacer nada pero allá tú pasas al lado de alguien que sientes el dolor te matan y vuelves a revivir vuelve a sanar y sientes el dolor y yo he visto que hay esta pistola y se pasan disparando hay unos demonios grandísimos que lo cuando yo veo los demonios uno que tiene una cabeza bien pequeñita y no le puedo bien bien las caras pero cuando le veo las caras las caras son como de cerámica ha visto esa muñeca de cerámica de la viejita así son las caras pero son son feas tienen cara como de pescado pero es de cerámica y se siente una energía como cuando tú tienes un imán los hermanos que se pegan pero cuando le das vuelta tú ves que le quieres pegar y no se pegan así esa energía la siento yo pero fíjate que ellos cuando tú le dices jesús dios te bendiga les digo yo así jesús que dios te bendiga les digo yo así y esa gente esa gente esos demonios se caen al suelo pero se le siente una energía un poder que yo todavía yo les hago así así como que se alejan de mí y si se alejan de mí porque yo llamo a jesús yo le digo jesús ayúdame con esto y si se alejan de mí yo veo el poder que tiene jesús sobre ellos por eso busca jesús tú no quieres ir a quedar ahí hay yo he visto familias ahí imagínate que imagínate que tú tuve tu familia está en un lugar que vas a ver que se están quemando se están matando se viene un demonio los vas a ver los demonios ahí caminando imagínate que tú estés con tu familia en ese infierno y venga alguien y le agarre la mano a tu mamá se la rompa y empieza a comerse la carne de tu mamá y tú no vas a poder hacer nada tú no vas a poder decir dios porque esto porque aquello y usted está dando ahorita una oportunidad para buscar de él tú sabes lo que es bien y lo que es malo siempre buscamos lo que es malo hay muchas personas que beben se ponen tontos yo bebía antes vieron todo en si yo vivía y usaba drogas y ahora no son nada de eso no ocupo nada de eso imagínate que hay personas que beben y luego hacen cosas y no me acordaba nada bien loco y yo me que tú decir algo yo he vivido hasta quedarme tonto y siempre me acuerdo de lo que he hecho la cosa es que cuando andas así no te importa pero siempre sabe lo que es bueno y es malo siempre lo sabes siempre lo vas a saber por eso te digo busca de dios no quieren ir a ese lugar mi gente no quieren ir a ese lugar ve a la iglesia si tuve que y tú dices a lo que la iglesia los padres tocan a los niños y eso tú no eres dios tú no tienes por qué estar juzgando tú 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 ahora por esa persona ahora pídele a dios dile cambia a los padres cambia la gente mala porque fíjate que no lo estoy eso es malísimo yo no yo no acepto nada de eso pero te voy a decir algo si un padre o un gángster o un sicario de los que matan matan gente y la si tú te pones a pensar esa gente nació nació un día y eran bebés eran personas inocentes ellos crecieron en este mundo miraron lo que es bueno y es malo y a veces uno se pone a no que si me pasa a mí yo no lo voy a hacer otra persona y no no tiene que dios nos dice que perdonemos si alguien nos dice algo perdona han habido casos ha visto que en youtube ha visto casos que personas que ay dios no lo quiera pero personas que un tipo les mató a sus hijos y ellos van a la corte y los perdonan a ellos perdonan al tipo que está en la corte ahí que está que mató a sus hijos yo no le pido a dios que me nada pero eso es lo que dice dios jesús hay que hacer perdonar y créeme que de verdad tienes que para tu perdonar algo así de verdad tienes que tener a dios contigo pero eso es lo que dice la biblia perdona no hables más de otras personas déjate enfocarte de estar juzgando desde que te levantas empiezas a ver a mira esa persona mira aquella y nosotros los hombres deberíamos de entregarnos a dios cuidar nuestra familia si estás con una mujer fíjate que yo antes tenía novia y yo salía en la calle y yo miraba a una tipa y lo primero que se le quitaba la ropa yo con mi mente ay que le voy a hacer esto ay que bonita y pam miro otra todo el maldito día así y yo sé que muchos son iguales son iguales oíste pero cambia 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 ahora por favor cambia no te estoy diciendo que no vas a dejar de pensar en eso pero ahora que siempre yo estoy casado y tengo mi mujer siempre se me viene algo así pero yo perdóname padre y empiezo a pensarme en el infierno las cosas que he visto y no y le pido perdón a dios de corazón no le pido a dios perdón o perdóname padre no de corazón pídele perdón a dios mi gente de ese infierno está lleno de personas ahí y yo te voy a decir algo si han visto mis videos yo he visto ángeles que tienen ojos azules y se ven como personas como nosotros y no los he visto y yo oro yo no sé por qué no los he vuelto a ver no sé pero si he visto bastantes demonios si he visto bastantes demonios pero eso es lo que dios me deja ver y entonces no tengo control en eso y fíjate que yo he estado viendo también mira lo que me dijo este demonio que ellos pueden venirse de esa dimensión a esta pero necesitan nuestra ayuda un demonio no se puede venir él solo de ahí para acá por muy fuerte que él sea mucha gente hace sacrificios tú no le puedes vender un alma al diablo como dice ahora no lo puedes hacer no lo puedes hacer lo que sí es que tú puedes pedirle un favor a esos demonios y te lo pueden hacer y ahorita voy a hacer otro video y escúchalo ellos pueden hacerte favores pero no no condenas tu alma lo condenas no le pidas favores a esos porque es como puedes empezar haciéndote un favor gratis y luego van a querer sacrificios y los tienes que hacer no hagas nada de eso yo no le fíjate que a mí me han dicho cosas a mí me han dicho fíjate que uno me dijo que me podía dar un millón setecientos mil dólares que me lo podía dar y yo le dije que no yo mi familia yo sé que necesita la gente que me rodea no 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 todo en el no todo es dinero y yo no le voy a pedir un favor a esos demonios igual tú no no hay nada en este mundo que valga la pena porque después tú puedes tener dinero tú puedes tener fama lo que quieras vas a morir nada de eso va a parar que tú mueras nada de eso va a parar que tú mueras y cuando mueras vas a ir al infierno y ahí te van a estar matando te van a estar van a sentir los demonios te comen tu carne los demonios te golpean allá con palos imagínate que venga un demonio ahorita y te golpea con un palo y te haga sangrar y se come a tu mano porque lo he visto le arrancan las manos a la gente y se la comen tiene que buscar de Dios ¡Gracias!